Se está buscando un acuerdo, ya con los distribuidores se logró, ya entendieron que se debe de respetar un precio máximo, porque no estaba bien el gas en los últimos meses, se estaba incrementando mucho, 35 por ciento, se estaba abusando y esto afecta a la economía popular, afecta a la gente. Entonces, por eso se tomó la decisión tanto de establecer los precios máximos como el que crea la empresa de Pemex Gas Bienestar para que haya competencia. Les voy a adorar la píldora de un rato. En el caso de los concesionarios todavía hay alguna inconformidad, ayer hubo una manifestación sobre esto, están pidiendo diálogo, ya de instrucciones para que el procurador del consumidor Ricardo Echefe los reciba y les explique el por qué y que también los escuchen y que den sus puntos de vista. Y lo que tú estás planteando es que se entreen más permisos de distribución a empresas que quieran participar. Yo no lo veo mal, lo que queremos es que el precio final sea justo, entre más competencia, mejor. Lo del gas bienestar tiene ese propósito, porque no se va a resolver nada más con el precio máximo. No somos ingenuos, tendríamos que estar vigilando colonia por colonia, multando con la gráfica de lo que esto ayudó a la gente. Miren cómo venía el gas, el estacionario y el cilindro. Apenas se tomó la medida, eso tiene una semana, diez días, ya volvió a su precio. Sin embargo, hacia adelante hace falta la competencia. Es importantísima la competencia, es como la democracia, pero sí abrir la posibilidad de que otros puedan ofrecer, claro, para que haya contrapesos, para que haya equilibrios.